¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno, chicos, cuánto tiempo sin vernos las caras. Sé que he estado... bueno, que he dejado todas las redes sociales abandonadas. Me he tomado un descanso, o sea, me he tomado un descanso de prácticamente todo, he estado con otras cosas, ¿vale? Pero ya volvemos y volvemos con la temporada 1 del canal. Este va a ser un vídeo informativo solo para explicaros de qué va a tratar. Vamos a cambiar un poco el contenido, vamos a hacer una serie de ajustes, ¿vale? No voy a dejar el contenido militar, ni mucho menos, de hecho, todo lo contrario. Vamos solo a cambiar el enfoque, ¿vale? En este canal, en principio, ya no va a haber más reacciones, por lo pronto, ¿vale? Por lo pronto no va a haber más reacciones militares ni de ningún otro tipo. Pero vamos a seguir con el tema militar, lo que pasa es que ahora vamos a abordar conflictos, grupos de fuerzas especiales, ejércitos... No sé, armamento, desde otro punto de vista, ¿vale? Ahora vamos a meternos a tope con la información, vamos a traer vídeos super editados, bueno, super editados, editados, con información. Vamos a traer simplemente los mismos vídeos, pero desde otro punto de vista, en el cual yo os doy a vosotros la información. No vamos a dejar el mundo militar, ni mucho menos, o sea, tranquilos, que yo no me voy, yo sigo con el mundillo militar, pero simplemente vamos a hacer ese cambio, ¿vale? Esta primera temporada, sobre todo, la voy a centrar en tema histórico, ¿vale? Me gusta mucho la historia y quiero compartir este gusto con vosotros, especialmente la Segunda Guerra Mundial, aunque no va a ser lo único que vamos a tratar. También, por otra parte, va a haber colaboraciones, no solo en mi canal, sino en otros canales, así que estaros también atentos a eso. Y qué más tengo que añadir, muy importante, ¿vale? Ahora sí que sí, mis redes sociales. En pantalla solo estáis viendo mi Twitch, muy importante el Twitch, si os molan mis reacciones, porque ahí sí estaré subiendo reacciones. Y también subiré los clips de esas reacciones a mi canal secundario, ¿vale? Que lo tendréis en la descripción y en un comentario fijado. Así que si queréis veros, pues, trocitos, simplemente seguidme en mi canal secundario. Y si queréis estar conmigo en los directos, que en principio serán de lunes a jueves, ¿vale? Tampoco os voy a prometer 100%, porque quiero meterle mucha caña a YouTube. Entonces, en principio de lunes a jueves, ¿vale? Así que al 75% esos días estaré. Y después también tendréis mi Instagram, que bueno, siempre os lo dejo ahí. Ahí subo, obviamente, contenido un poquito más personal. También os voy a dejar mis dos TikToks, ¿vale? Uno que va a ser 100% del canal. O sea, ahí voy a subir cositas relacionadas con el canal, con este canal, ¿vale? No con el otro, no con mi canal secundario, sino con este, ¿vale? Y tendréis mi TikTok también un poquito más personal, donde subo otro tipo de vídeos, pues, bueno, más graciosos, más cómicos, más desenfadados, por decirlo de alguna manera. Así que nada, simplemente quería dar todos estos avisos. Sé que son muchos. Pero bueno, nada, simplemente os espero mañana. Mañana empieza la temporada. Así que espero que estéis ahí al pendiente, estéis atentos. Y apoyéis los vídeos con un buen like. Y nada, que me sigáis apoyando, como siempre lo habéis hecho en esta nueva etapa. No sé cuánto va a durar la temporada, ¿vale? Igual se acaba en marzo, en febrero. Pero viene una racha de vídeos, ¿vale? Y nada, simplemente que eso, que estéis atentos por el canal. Que muchas gracias por todo el apoyo que me habéis dado este año y medio, casi. Estamos ya casi en navidades, ya va a acabar otro año. Habrá especial. Quiero montar algo especial también para los últimos días del año. O sea que va a venir cosas grandes. Así que ahora más que nunca necesito vuestro apoyo. Y nada, chicos, como digo siempre, un saludo a Fotos Máquinas. Y nos vemos mañana mismo, mañana mismo ya en el canal. Así que atentos ahí todos. Adiós.